La información no se llegaron a consensos entre el gobierno y la central obrera boliviana en torno al incremento salarial. Tenemos más detalles junto a Carlos Villena desde la Casa Grande del Pueblo. Este martes desde las 6 de la mañana en la Casa Grande del Pueblo se reinstaló la mesa de negociación entre dirigentes de la central obrera boliviana y el gobierno. Pero conozcamos cuál era la postura de autoridades gubernamentales en torno al incremento salarial anoche. La propuesta del sector es del 12% al básico y 10% al mínimo. Hemos hablado en el tema del incremento salarial, donde lamentablemente el Ministerio de Economía nos planteó un 2% y un 0% al mínimo nacional, algo que la central obrera boliviana rechaza. El gobierno adelantó que el beneficio de aumento de los sueldos debe ser del 2.5% al haber básico y congelar el salario mínimo nacional. Vamos a pedir más bien al presidente que recapacite en esta situación, ya que nosotros como trabajadores estamos pidiendo que el incremento sea superior. La propuesta de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia coincide con lo planteado por el gobierno, lo considera manejable. Tras la declaración de cuarto intermedio en el diálogo entre la COP y el gobierno, el secretario ejecutivo de la central obrera boliviana manifestaba que el mismo se retomará a las 5 de la tarde y espera que las posiciones de ambas partes se puedan flexibilizar. Ellos se han mantenido en la propuesta que no se han hecho del 2.5%, nosotros no hemos aceptado, por eso ahí tenemos justificado, ¿no? Entonces esta tarde habrá una nueva contrapropuesta seguramente, nosotros de igual manera vamos a ir a hacer algunos ajustes hasta cuando podemos jalar o, perdón, bajar. Una vez se retome el diálogo esta tarde en la Casa Grande del Pueblo, se aguarda tener cuál va a ser el porcentaje del incremento salarial para esta gestión. El mismo que será oficializado este 1 de mayo en acto central a realizarse en la ciudad de Cochabamba, compañeros.